Y pues ya sabe que estamos prestos a servir para nosotros y usted sabe el reconocimiento que tiene usted en tantos países, usted es un científico y esta técnica es en realidad maravillosa y queremos que llegue a muchos países y aquí en el Ecuador también que se imparta por muchas ciudades, estamos para apoyarle en todo lo que usted necesita y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, un saludo, ya mañana estamos partiendo para la Ciudad de México y bueno, iniciamos con nuestro curso ahorita de TK multidisciplinario 4, 5, 6 y 7, estaremos el 4 dando consultas, 5, 6 y 7, impartiendo el curso a nuestros hermanos allá en Puebla de Los Ángeles, Puebla, allá en México. Y no se olviden que a partir del 19 de octubre tenemos nuestro primer encuentro intercultural en Tantoyuca, Veracruz, la cuna de TK. Estamos muy complacidos en regresar en el mes de marzo para participar en el congreso que usted tendrá y de ahí invitarla también nosotros al congreso que tendremos en Guayaquil con la participación de las personalidades que he mencionado. Gracias doctora, un abrazo y... Gracias doctora, gracias, gracias, un saludo.